Hola a todos, continuamos entonces con el curso de tópicos especiales en matemáticas, en este caso con un capítulo dedicado específicamente a las matrices simétricas. Este capítulo estará conformado por una sección de conceptos básicos de matrices, retomamos el concepto de factorización espectral por medio del teorema espectral, la descomposición espectral y optimización y finalizaremos con los conceptos relacionados con matrices semidefinidas positivas. Como ya es conocido, una matriz cuadrada es simétrica si y solo si esta matriz es igual a su transpuesta, esto es, las componentes A sub i, A sub j i son iguales. Esto genera que los elementos por encima de la diagonal en una matriz simétrica sean idénticos a los elementos por debajo de esta diagonal. A manera de notación, decimos que el conjunto de matrices simétricas es un subespacio de Rn y es denotado por esta S en N. Un ejemplo bastante simple, la matriz A, que tiene su diagonal 4, 2, 2, y podemos observar que el triángulo que tengo por encima de la diagonal es idéntico al triángulo que tengo por debajo de la diagonal. Las funciones cuadráticas son un caso interesante de las matrices simétricas. Se dice que una función cuadrática que me lleva de Rn a R, es decir, que me lleva de N a escalares, es un polinomio de segundo orden en X. Esto es, una función generada a partir de la combinación lineal de todos los posibles monomios de grado de al menos 2. ¿Qué significa esto? Que una función cuadrática no es más que la sumatoria de coeficientes A por los productos X sub i, X sub j, más la sumatoria de los coeficientes lineales X sub i, más los términos independientes. En este escenario, los términos A sub i sub j son los coeficientes de grado 2 generados por el producto X i, X j. Los coeficientes C sub i son los monomios de grado 1, es decir, los X sub i. Y d es un término o son los términos de grado 0, es decir, los términos constantes. Una función cuadrática, la representación anterior en términos de sumatoria, también puede ser representada en una forma compacta como productos matriciales. Es decir, yo puedo obtener la función cuadrática expresada antes como el producto X transpuesto por A por X, más el vector C de coeficientes transpuesto por X, más el término independiente. Donde A, lógicamente, es una matriz cuadrada que contiene, en la fila i y en la columna j, el coeficiente A sub i sub j. Y C es el vector que tiene los coeficientes C sub i. Un detalle que hay que resaltar de la definición de una función cuadrática, es que ella lleva de Rn a R, Es decir, su resultado es un escalar. Por lo tanto, tanto el producto X transpuesto por A por X, como el producto C transpuesto por X, son escalares. Y el hecho de que sean escalares, implica que son iguales a su transpuesta. Por lo tanto, el producto X transpuesto por A por X, es equivalente al producto X transpuesto por A transpuesto por X. Entonces, yo puedo reescribir, en adición, el producto X transpuesto por A por X, como un medio de X, factor de A más A transpuesto por X. En donde, la suma de A más A transpuesto, le llamo H, y es una matriz simétrica. Así, yo puedo reescribir, la ecuación de la función cuadrática, genérica, como un medio de X transpuesto por H por X, más C transpuesto por X, más D. Que es equivalente a esta función que está aquí, es decir, un medio del vector X1, H, C, C transpuesto, 2D, y el vector X1. En donde, la matriz, como puede observarse, que está en el medio generando la función cuadrática, también es simétrica. Por último, una forma cuadrática, es una función cuadrática, con términos no lineales, y términos constantes. Es decir, cuando C es igual a 0, y D es igual a 0. Es decir, nos quedamos solamente con la función, un medio de X transpuesto por H por X. Esa H, es el gesiano, de la función cuadrática, y es constante. Recuerden, recuerden, que el gesiano, se calculaba a partir de, las segundas derivadas, de una función. Un caso especial, de las matrices simétricas, son las matrices diagonales. En este caso, recordamos, que ya habíamos definido una matriz diagonal, como una matriz, que tiene elementos solamente a lo largo de la diagonal, y tanto encima de esta, como debajo, tenemos ceros. Es decir, es una matriz simétrica, en donde la simetría, está en 0. Este es un caso, de matrices simétricas. La forma cuadrática, asociada, con una matriz diagonal, está definida como, el producto X, por la diagonal, por X. Es decir, la sumatoria, de los A sub i, por los X sub i al cuadrado. En este caso, la función cuadrática, es una combinación lineal, de cuadrados puros. Tal como se puede ver, en esta definición. Otro caso especial, de las matrices simétricas, son, las matrices que son conformadas, por diadas. Esto es, productos de vectores, de la forma, en donde tenemos, A sub 1 cuadrado, A sub 2 cuadrado, hasta A sub n cuadrado, en la diagonal. Es decir, los elementos de los vectores, van a lo largo de la diagonal, al cuadrado. Por encima, y por debajo de la diagonal, irían, los productos A1, A2, A2, A1, hasta A1, An, A1. Como son productos de escalares, es indiferente, el orden, en que se estén generando. Como ya habíamos mencionado, en un capítulo anterior, las diadas, son matrices de rank 1. Por lo tanto, la forma cuadrática, asociada con una diada, tiene la forma, Q de X, igual a X traspuesto por A, que es una diada, multiplicado por A traspuesto por X, que sería la otra. Es decir, A traspuesto por X, todo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la función cuadrática, es el cuadrado, de una forma lineal en X, que es lo que está dentro del paréntesis. Un resultado, interesante, para esta forma cuadrática, asociada a las diadas, es que siempre, es no negativa. Es decir, la forma cuadrática, siempre es mayor o igual a 0, para todo X. Por ejemplo, tenemos el gráfico de una red no dirigida, que consiste de 6 nodos conectados por 9 arcos. Tenemos nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los arcos que los están conectando entre sí. Si asumimos, que cada arco no dirigido entre los nodos, de 1 a 6, a cada uno de ellos se les asigna un peso, WI, WJ, se obtiene una matriz simétrica, como la que está aquí representada. En este caso, si nosotros observamos, por ejemplo, el nodo 1, está conectado directamente con el nodo 2, con el nodo 3, y con el nodo 4. Si analizamos, el nodo 2, está conectado directamente con el nodo 1, y con el nodo 3. El nodo 3, está conectado directamente con el nodo 1, con el nodo 2, con el nodo 4, con el nodo 5, y ya. Y así sucesivamente. La matriz W que se está obteniendo de este grafo es una matriz simétrica. También la matriz Laplaciana de este grafo está definida como la matriz simétrica, tal que la componente LIJ de esta matriz son el número de arcos incidiendo sobre el nodo I. Así, cuando I es igual a J, menos 1 si hay otro arco uniendo el nodo I a J, o 0 en cualquier otro escenario. Si aplicamos esta idea a la red con que estamos trabajando, tenemos, por ejemplo, que para el nodo 1, la condición solamente se cumple cuando I es igual a J, es decir, para el punto 1, 1. Si contamos el número de arcos que inciden sobre el nodo 1 cuando I es igual a J, tenemos que inciden el 1, el 3 y el 4, es decir, son 3. Si vamos a I igual a 1, pero J igual a 2, tendremos que, en ese caso, la incidencia es menos 1. Si vamos, por ejemplo, al nodo 2, que es este que está acá, la condición I igual a J se cumple cuando estoy en el término sobre la diagonal. Y en ese caso, tengo que los arcos que me están uniendo 2 con los nodos 1 y 3 son 2. Y lo tenemos acá. Si vamos al siguiente, es decir, al 3, 3, tengo que en ese caso le están influyendo 1, 2, 3 y 4 nodos. Si continuamos con este procedimiento, vamos a llegar con que la matriz laplasiana de este gráfico es también una matriz simétrica. Y puede ser representada por el producto A por atrás puesto simétrico, como ya lo mencionamos. Otro ejemplo es la matriz geciana de una función. Ya la mencionamos un poco antes. Sabemos que el geciano de una función dos veces diferenciable me lleva de Rn a R en el punto X siempre y cuando esté en el dominio de F. El geciano es una matriz conteniendo las segundas derivadas de la función en ese punto. Es decir, el geciano es la matriz con los elementos X y J dados por la segunda derivada de la función con respecto a XI y XJ. El geciano es denotado por lo general con nabla al cuadrado de la función. Cuando se aplica el geciano a una función, nos encontramos con que es una matriz simétrica también. Por ejemplo, tenemos la función cuadrática X1 cuadrado más 2X1X2 más 3X2 cuadro más 4X1 más 5X2 igual a 6. El geciano de esta función, de la función cuadrática, lógicamente va a ser la segunda derivada de la función cuadrática con respecto a XI y XJ. Lo que nos produce segunda derivada de Q con respecto a X1, segunda derivada de Q con respecto a X1, X2, con respecto a segunda derivada de Q con respecto a X2, X1 y finalmente la segunda derivada de Q con respecto a X2. Lógicamente, el geciano, como habíamos mencionado antes, de una función cuadrática como la que tenemos aquí, es una matriz constante. Como mencionamos, en la definición de las funciones cuadráticas, podemos escribir la función cuadrática que tenemos aquí, como la sumatoria, un medio de X transpuesto por H por X más C transpuesto X más D, donde H es lógicamente el geciano que acabamos de calcular, C es el vector 4, 5 y D es igual a 6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!